La sangre del padre trata la vida de Alejandro Magno, pero desde un punto de vista un poco diferente al que normalmente se ha considerado, porque busca al hombre que hay detrás de la leyenda. Pero al final va a ser un Alejandro muy reconocible porque es un Alejandro humano, entonces los problemas que lo atormentaban, la soledad, el amor, el vértigo de estar en la vida, todos esos son problemas que siguen siendo contemporáneos y yo creo que los lectores lo verán reconocible. Su madre Olimpia es un personaje central en la novela, porque al final toda la trayectoria moral y humana de Alejandro se explica con esa relación que tuvo con la madre, también con la relación que tuvo con la madre de su enemigo, con la madre del rey Darío de Persia, y cómo Alejandro se va forjando entre estas dos figuras maternas que son grandes matriarcas de grandes imperios. Descubrieron un mundo totalmente nuevo, un mundo que jamás había sido recorrido por los griegos, entonces yo creo que debía ser maravillosa esta aventura, esta gran aventura por un paraje totalmente indómito como era Persia, como luego era el Himalaya, como luego fue la Solriana y finalmente la India.